¡Vamos! ¡Cantemos! ¡Veces te fallé, mas tú fuiste fiel! Gracias, Señor, me basta tu amor Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final Señor, tu voluntad permanecerá Y me quiero perder en adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará Mi gloria incomparable sin final De mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Dios justicia y amor Me abraza, Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu voluntad permanecerá Dios eterno, tu voluntad permanecerá Mi gloria incomparable sin final Dios eterno, tu voluntad permanecerá Mi gloria incomparable sin final De mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Consume todo mi interior Dios eterno, tu voluntad permanecerá Mi gloria incomparable sin final Dios eterno, tu voluntad permanecerá Mi gloria incomparable sin final Dios eterno, tu voluntad permanecerá Mi gloria incomparable sin final Mi gloria incomparable sin final El amor de mi ser, es contigo Es contigo, es contigo Es contigo, es contigo Es contigo, ven, te doy mi hermana Para día Para día ¡Eh! 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 Gracias por Dios De mi corazón Te amo Consume Justicia y amor Me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno Tú nos persigueras Mi gloria Mi compadre es infinito El amor de mi ser Es contigo Está Sálvame Te lo me almas traerá Maravilloso Pero no Tu luz por su flor Y llaman Mi gloria Incomparable Sin final El amor de mi ser Es contigo Está Desde mi interior No hay más traerá Maravilloso Desde mi interior No hay más traerá Maravilloso Maravilloso Gracias Señor Regálale fuertes palmas A nuestro Dios Maravilloso Maravilloso Gracias Señor Paro Arsto Murat Buk Arsto Maravilloso Después Arsto